Un largo taponamiento se registró en las principales avenidas del Gran Santo Domingo, específicamente en la John F. Kennedy, este miércoles, tras volcarse a un camión que transportaba maíz. Esto ocurrió en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. La congestión vehicular que se observa en las imágenes se extendió por varias horas. Conductores se quejaron justamente de la situación y el gasto de combustible, todo por el accidente de este camión que ven en pantalla. Vamos a San Francisco de Macorís, donde el Colegio Médico Dominicano inició el paro de labores por 24 horas en contra de las ARS y del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Los pacientes que acudieron este miércoles en busca de los servicios de consulta se quejaron ante las medidas adoptadas por el gremio. Esto es inadmisible. Por eso que el Colegio Médico Dominicano ha estado planteando ahora de cara a modificación de la ley 8701 de seguridad social. Para la parte de nosotros la persona es demasiado mala. Porque nosotros, por ejemplo, yo tengo problemas en una rodilla y necesito de atención médica. Waldo Ariel Suero añadió que esta lucha es con dignidad y de coro y se debe de frenar el abuso de las ARS con los acuerdos que han firmado y aún no los cumplen. En Santiago, Licea y Almedio, la huelga paralizó gran parte de las actividades del municipio, donde las organizaciones populares demandan la solución a un conjunto de obras sin terminar. Todo el sector comercial, transporte, todas las actividades productivas de todas estas comunidades están paralizadas. Se han olvidado del ISEE, principalmente el agua potable, de que hay luz 24 y hay más tiempo sin luz que con luz. Según nuestro corresponsal Luis Manuel Váez, desde este municipio hasta el de Moca han habido ya, se han dado pocos vehículos privados con circulación porque están respetando la paralización hasta esta hora del día. Y a propósito de Moca, en las localidades de la provincia de Espaillat, los grupos populares también se unieron en la protesta. El vocero de las organizaciones comunitarias indicó que el paro se cumple en un 50%. Según nuestro corresponsal Félix Lantigua, las autoridades policiales garantizaron el libre tránsito. A continuación, denuncias que nos envían ustedes. Nuestros Casanoticias a través de nuestro número de WhatsApp nos reportan incidente violento entre ciudadanos y policías en el sector Las Flores, en la avenida República de Colombia. Moradores de la calle Camino II del sector Los Frailes en Santo Domingo Este aseguran que sus casas se inundan por falta de filtrantes. Reportan incendio en la Embajada de Francia, en la zona colonial. Recuerde que ustedes también pueden hacernos llegar sus denuncias al número que hemos dispuesto para estos fines, que es el 809-535-8383. El Ministerio de Agricultura anunció varias medidas para proteger la producción de bananos de un peligroso hondo que afecta a países de la región. Entre las medidas, suspendió la importación de raíces, tubérculos y material de siembra de musáceas de países afectados por la plaga, a fin de impedir la entrada y propagación en territorio dominicano. El director ejecutivo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, Efraín Toribio, anunció un programa de apoyo a los pequeños y medianos productores agrícolas. Toribio visitó el proyecto de siembra de berenjena de la Asociación de Parceleros Santa Rosa de Adonuevo en Los Alcarrizos. El FED hace unos dos o tres meses distribuyó en el país dos millones de plantitas de berenjena, donde toda la provincia se sembraron cientos de tareas. Dijo confiar en que estos proyectos generen cambios significativos en la economía de las personas y las comunidades. Y recuerde vernos totalmente en vivo y online a través de nuestro canal de YouTube. Es el que ven en pantalla Noticias S&N 24 Horas. Acceda y suscríbase. Está desaparecido desde hace ya unos días, desde el viernes específicamente, la joven Felicita Reyes Espinal, alias Beba, quien salió de su residencia ubicada en Ato Nuevo de Mano Guayabo con rumbo desconocido. Cualquier persona que sepa sobre su paradero, por favor, comuníquese a estos teléfonos que están en pantalla. Las controversiales redes sociales constituyen espacios que democratizan la información, que ayudan al ejercicio de la ciudadanía, pero también pueden ser vehículos de difamación e injuria, por lo cual es aconsejable un uso equilibrado. Víctor Bautista enfoca este tema en dos minutos. Buenas noches, Víctor. Muchas gracias. Saludos. Las redes sociales han democratizado la información como servicio público. De eso no hay dudas. Pero también han dado voz a aquellos que nunca la tuvieron. El escritor dominicano Guarionex Luperón identifica a las redes sociales como la primavera de la servidumbre. Humberto Eco, pensador, nuestra mayor referencia en semiótica, ha dicho que en estos nuevos medios se registra la invasión de los idiotas. Es decir, en palabras de Eco, los imbéciles tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Con algunos temas públicos, como el caso de Brecht y la adulteración de bebidas alcohólicas, me he detenido a mirar, como simple espectador, lo que circula en las redes sociales. He estado saltando promontorios de basura, a veces de estiércol, de gente que no sabe lo que habla. Y también de gente que sabe lo que dice, pero manipula y distorsiona a drede. Esto es producto del afán por la monetización, pues con eso hay una carrera alocada. Estamos ante una industria de fake news, una empresa mentirosa, un entramado comercial de falsedades, de dramas, solo para ganar views, lograr alcance y cobrar en YouTube. La sociedad del like y de las intervenciones desaprensivas nos invade. Siempre estaremos del lado de la democratización de la información, del derecho a opinar, pero jamás, en la acera de los asesinos de reputaciones, de los matones a sueldo de la buena fama. Hasta la próxima. Víctor, gracias a ustedes. Les recordamos la pregunta de Twitter de la noche. ¿Qué opina sobre la aprobación en primera lectura del Código Penal con solo una de las causales del aborto en la Cámara de Diputados? No olvide responder utilizando el hashtag OpinesCN. La mascarilla tan sencilla, pero tan importante a la vez. Salva vidas. Así que no olvide utilizarla por usted, por los suyos, con amor y por responsabilidad. Más adelante, protestas en Colombia contra la reforma impositiva de Duque. Pero antes, esta noche le diremos cómo identificar si usted padece rinitis. Además, ¿cuál es el tratamiento adecuado para un paciente con hemofilia? Es normal que un bebé vomite un poco de leche cada vez que come. La respuesta con nuestra pediatra. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N.